Gracias, Presidenta. Diputadas, diputados, buen día. Debatimos el Real Decreto por el que se crea un fondo COVID-19 destinado a la lucha contra la pandemia y la crisis derivada de ella. Celebramos, Ministra, que estos fondos sean una transferencia directa y no supongan mayor endeudamiento, como no podía ser de otro modo y así se lo hicimos llegar en comisión parlamentaria. No obstante, para el conjunto de los países catalanes, creemos que el reparto se podría haber hecho mejor, de un modo más eficiente y ajustado a la realidad. En el caso de Cataluña, hay ciertos cambios en el volumen y en los criterios de reparto del tramo relativo a sanidad entre lo que se anunció en un primer momento y lo que se ha acabado materializando. Cambios en los que no estamos de acuerdo. Y no lo estamos simplemente por capricho, sino porque si el objeto de estos fondos es paliar los efectos de la pandemia, a los indicadores que hacen referencia directa al impacto de esta, tales como el número de PCRs, hospitalizaciones e ingresos en UCI, no debería haber reducido su porcentaje sobre el total de fondos. En líneas generales entendemos que los criterios de distribución de estos fondos no son beneficiosos para Cataluña. Nuestra propuesta era que estos fondos deberían haber ido acorde con el impacto de la pandemia, que ha sido muy diversa en todo el territorio y no utilizando algunos criterios como la población. En lo que se refiere a las Islas Baleares, ya lo enmendamos en el primer Real Decreto, creemos que se deberían establecer, a efectos del cómputo de población, como datos de referencia a las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal a 1 de enero de este año o, en su defecto, las más actualizadas posibles. Lo que comentábamos son datos que no se ajustan suficientemente a la realidad. Para los fondos correspondientes al País Valencià, queremos objetar que en el reparto del tramo correspondiente a la pérdida de ingresos debería incluirse el impuesto de sucesiones y donaciones. Recordemos que es uno de los impuestos que provoca competencia desleal por parte de comunidades como Madrid. Esto ayudaría a aumentar los ingresos en aquellas comunidades que sí lo recaudan en detrimento de las que ejercen dumping fiscal y así contribuir en un reparto más justo y eficiente de los recursos. Por otro lado, ministra, debemos eliminar de una vez por todas las asfixiantes y centrifugadores objetivos de déficit y normas austericidas como el techo de gasto. No tenían ningún sentido hasta ahora y no lo tienen ahora, y más aún en el actual contexto, cuando el consenso, y a nivel de toda Europa, se sitúa en que es más necesario que nunca realizar políticas económicas expansivas. Pero este debate acaba desvelando inevitablemente la necesidad de incrementar la cantidad de recursos públicos para paliar el incremento de gasto público. Porque están muy bien estos fondos no condicionados, pero sabemos que no será suficiente. Usted ha dicho que sí en su intervención, pero no lo serán. Solo son parches de un modelo caduco e ineficiente que nosotros ya hace tiempo que denunciamos. Y en el momento actual apelamos al Gobierno progresista a impulsar políticas de izquierda, a realizar una reforma fiscal progresiva que paguen los que más tienen. Impuesto a las grandes fortunas, impuesto a las bancas, impuesto a las transacciones financieras que graben los contratos derivados y las operaciones de alta frecuencia. Más recursos para la lucha contra el fraude fiscal y la ilusión fiscal de las grandes fortunas y empresas. Ayer mismo conocimos que Inditex pagó el 70% de sus impuestos fuera de España en 2019. Esto no es patriotismo. Cabe también explorar fórmulas para racionalizar el gasto público. Por ejemplo, reducir el presupuesto destinado al Ejército y a la compra de armamento. Propusimos en la Comisión para la Reconstrucción rebajar un 40% en tres años del presupuesto del Ministerio de Defensa. Y hace pocos días supimos, a través de una respuesta escrita del Gobierno a una pregunta del compañero diputado Joan Josep Nueva Timía, que el Estado español había financiado durante los últimos años en 12.710 millones de euros a empresas españolas de fabricación de armamento, un dinero que aún está pendiente de devolver. Y que en este momento, a día de hoy, se están financiando 13 proyectos de empresas de fabricación de armamento por valor de 17.600 millones de euros. Nos parece un auténtico escándalo y una vergüenza que a día de hoy se destinen miles de millones de euros a fabricar armamento en un Estado que está sufriendo la peor crisis de las últimas décadas y donde las administraciones públicas están sufriendo para intentar dar los servicios básicos de sanidad y educación a sus ciudadanos. Y podríamos hablar también de los centenares de millones de euros públicos destinados a la monarquía española en estos últimos años. Una institución anacrónica, manchada y salpicada por casos de corrupción, de transferencias por amor a paraísos fiscales, con maletas llenas de billetes y máquinas de contar efectivo en la zarzuela. Cabría, pues, también recortar en las aportaciones públicas a la monarquía. De hecho, nosotros, como republicanos e independentistas, no destinaríamos ni un euro público. Muchas gracias. Gracias, señor Margal.